Por la final de la Copa Fuxal de Presidente Franco del Campeonato Apertura 2022 de las Escuelas de Fútbol y Afines, en la categoría SU-12 se disputaron las finales del equipo de CEMODE, el Centro de Entrenamiento Manuel Ortiz Guerrero, dirigido por el profesor Ronald Brites y el profesor Richard Gamarra, ante el equipo de la Escuela de Fuxal Deportes Total de Presidente Franco, dirigido por el profesor Ángel Pérez. En el trámite del partido, en el primer avance, CEMODE Fuxal aparece junto a Isaías Ramírez, intenta arriba, ante la marca donde Lucas Benítez despeja ese balón de la zona de peligro. En la réplica de Deportes Total se escapa Pedro Olmedo, que le encara la jugada, cruza y el defensor desvía ese balón al córner. En otra acción de Lauriazule, se escapa llevando ese balón, Armando Ortiz toca y rebota por el defensor, donde cruza y ese balón pega por el poste del arco. Desde un lateral, genera una vez más CEMODE, lanzando para Roquebrites, este levanta el balón y quedan los pies de Enzo Villagra para poder definir para el primero del partido, para el equipo de CEMODE para el 1-0 transitorio. En otra acción de CEMODE, aparece Armando controlando ese balón, donde sale de su marcador y remata y el portero desvía esa redonda al córner. En otra acción de Lauriazule, llega junto a Isaías, quita el sablazo que el portero Emerson aquí nos desvía, y la saga quita ese balón de la zona de peligro. Deportes intenta arriba, pero pierde la pose del balón, donde Armando puntea arriba, donde Isaías desprende la corrida, cruza ante la salida del partido y sale fuera esa redonda. En otra acción de CEMODE, aparece una vez más Roque, dando la asistencia para Isaías Ramírez, y ante la salida del arquero, define para poder anotar así el segundo gol del equipo de CEMODE para el 2-0 del escorre. Deportes totales, intenta un tiro libre, junto a Lucas Ramírez dispara, pero sin dirección. En la presión del Tigre Franqueño, otra vez Luques dispara de zurda, y el arquero Elías Godoy desvía el córner ese balón. Armando gana en la zona del medio campo, cruza el pase, donde Josías González remata, pero sin precisión. En un lateral, Enzo lanza en el área y aparece, cuando no, Roque Golbrite, para poder sentenciar el triunfo de CEMODE, quien se consagró campeón del torneo en esta categoría. Bueno Roque, muchas felicidades, consagración del equipo de CEMODE en esta categoría. Gracias. Bueno, partido reñido, pero después pudieron encontrar el juego. Sí. Complicado y contento seguro por todo el trabajo. Y con el equipo que tenemos, pudimos ganar. Bueno, ¿a quién le dedicaste? A mi familia. Listo, felicidades. Felicidades por la confederación. Sí, gracias. Bueno, partido muy complicado, pero al final pudieron encontrar los espacios y abriste con el primer esfuerzo. Sí, estoy muy alegre por la victoria. Bueno, ¿a quién le dedicaste? A mi tía Isabel y a mi primo Sopa, que falleció. Listo, felicidades. Bueno Isabel, muchas felicidades por este triunfo. Ganamos bien, un partido muy difícil, pero conseguimos la victoria. Bueno, siempre se toman esa revancha de esta categoría. Sí. Bueno, hoy hicieron bien las cosas, aprovecharon todas las acciones y... Listo, felicidades. Gracias. Y ante la presencia del nuevo coordinador de la Divisional de Desarrollo de Fusal FIFA de la UFI, el licenciado Julio César Notario, junto a los profesores de la Asociación de Escuelas de Fusal de Presidente Franco, se procedió a la entrega de las medallas. El primero en recibir fue el equipo de deporte total, quien fue el subcampeón. El primero quien recibió fue David González. Luego se tocó a Gustavo Samaniego, el porterito Emerson Aquino. Pedro Olmedo y Zahías le entregó a Brian Yesa. Luego, los campeones recibieron primero, para Semó fue Enzo Villagra. Luego le tocó a Armando Ortiz, Roque Golbrites. Posterior le tocó a Isaías Ramírez. Luego, Julio Bogado, el arquero Elías Ramírez, Josías González, Alan Montanía. Y el licenciado Julio Notario entregó la medalla al goleador del torneo, que fue Roque Golbrites. El arquero menos vencido del torneo fue Elías Godoy. Y posterior, se hizo la entrega de trofeo al vicecampeón, al equipo de la Escuela de Fuxal de Deporte Total. Los flamantes campeones fueron los chicos del Centro de Entrenamiento Manuel Ortiz Guerrero, de Semó, Fuxal. En la disputa de la final de la categoría sub-10, el Tigre Franqueño de Deporte Total enfrentó a los chicos del Centro de Entrenamiento Manuel Ortiz Guerrero, de Semó, Fuxal. Donde inició Deporte asomando desde un tiro libre, donde Kevin Oviedo dispara y se desvía por la saga ese balón. En la réplica de Semó, Fuxal, Miguel Prieto con un gran despliegue lleva ese balón, driblan y puntea metiendo el balón en el área, donde el portero Israel sale para poder cortar esa acción. En otro andar del Tigre Franqueño, se escapa sobre la línea, Lía Franco llega del área, cruza y el portero Dylan desvía la trayectoria del balón. En una pelota de recuperación de Kevin, toca junto a Lía Franco, donde gana la pose del balón, se perfila y quita el sablazo que vence la portería, para de esta manera anotar el 1-0 transitorio del equipo de Deporte Total. En otra acción de Deporte, gana en la zona del medio campo, junto a Lía Franco que vuelve a animarse, encarando la jugada y ante la marca dispara, impacta por el defensor y vuelve a puntear para poder sorprender para el segundo gol del equipo de Deporte Total para el 2-0 del Tigre Franqueño. En una salida rápida de Semó, Miguel Prieto transporta hasta el medio ese balón, cede el pase y Ronald Coronel define disparando arriba del portero, para de esta manera descontar con el 1-2 del placar. Para el conjunto de Semó, donde se mantuvo el resultado y se consagró de esta manera campeón el equipo de Deporte Total en la categoría sub-10. Bueno, Lía Franco, muchas felicidades por esta gran victoria y el título. Gracias. ¿Qué te pareció el partido? Sí, muy bien, fue un partido muy duro, un rival que juega bien y gracias a Dios pudimos ganar el partido. Bueno, ¿te animaste en las dos ocasiones prácticamente? Sí, probé a largo y dentro. Bueno, ¿a quién le dedica el partido? A mi mamá y a mi papá. Listo, felicidades. Muchas felicidades por el título de la vida. Muchas gracias. Bueno, buen trabajo el tuyo. Sí, gracias a Dios. Gracias a Dios fue todo porque sin Dios no se puede hacer nada. No iba a poder atajar esos chutes que tiraban. Bueno, ¿y los compañeros que también apretaron? Ellos también ayudaron mucho y ellos fueron los que me dieron el gol y ayudaron mucho. ¿A quién le dedica el partido? A Dios primeramente porque me ayudó y a mis profesores porque me apoyaron y a mis padres. Listo, felicidades. Gracias. Y los vicecampeones de Zemote recibieron sus medallas. Primero fue Ronald Coronel. Luego le siguió Hugo Velázquez. Posterior recibió su medalla Axel Veira. Le tocó a Brian Ortiz. Jorge Arzamindia. También recibió Miguel Prieto. Yamil Agüero. Luego recibieron los campeones de deporte total. Elías Franco. Le siguió Orlando González. Otro que recibió fue Fernando Lescano. El portero Bruno Medina. Javier Verdun. Le tocó a Jorge Núñez. Y el arquero Israel Jiménez. Posterior fue Kevin Oviedo. El goleador del torneo fue Elías Franco. Del equipo de deporte total. El arquero menos vencido fue Israel Jiménez. Luego entregaron el trofeo al vicecampeón. Al equipo del centro de entrenamiento Manuel Ortiz Guerrero. Semóz Fuxal. Y los flamantes campeones fueron de la escuela de Fuxal de deporte total. En la disputa de la final de la categoría Su-6. Entre el equipo de deporte total y el equipo de Semóz Fuxal. Arrancó con la presión del Tigre Franqueño. Donde remató Dylan Recalde. Y ese balón pasó muy cerca del arco. En un lateral recepción. El balón Dylan dispara. Y convierte sobre la humanidad del portero. Para anotar de esta manera. El un acero transitorio del equipo de deporte total. Devolvió nuevamente a aprovechar la ocasión. Que generó Bruno Almedo. Quien dispara sorprendiendo la portería. Y anota el segundo gol del equipo de deporte total. En un tiro libre. Intenta Bruno. Dispara. Pero va por encima del travesaño. Fabricio Núñez sorprende con su remate. Y anota el tercero de la cosecha de deporte total. Semóz intenta reaccionar. Junto a Jonathan Martínez. Dispara. Y el porterito Dylan controla ese balón. En un tiro libre. Aprovecha Bruno Almedo. Para poder establecer el 4-0 del escorre. Para el conjunto de deporte total. Ya en la zona del medio campo. Se fue abriendo camino Tiago Jiménez. Donde cruzó ese balón. Para poder descontar. Para el conjunto de Semó. Para el 1-4 del escorre. En la réplica del Tigre. Apareció de nuevo Bruno. Pero esta vez Isaac Acuña. El portero desvía ese balón al córner. En un tiro de esquina. Toca Bruno. Junto a Iker Ramírez. Dispara. Y se desvía por el defensor. Y se introduce para el gol. Para el triunfo. Y consagración de deporte total. Quien ganó en la categoría. Su 6. Bueno. ¿Cómo te llamás? Iker. Bueno. Contento seguro. Porque ganaron el campeonato. Sí. Bueno. ¿A quién le dedicaste a triunfo? A mi mamá. Bueno. Felicidad entonces. ¿Vení? ¿Ah? Ahí está tu compañero. ¿Cómo es tu nombre? Bruno. Bueno Bruno. Contento por alzarte con el campeonato. ¿A quién le dedicaste a triunfo? A mi mamá. Bueno. Felicidades. ¿Cómo es tu nombre? Matías Recalde. Bueno Mati. Felicidades por el triunfo. Sí. Bueno. El partido es muy intenso. Y pudiste convertir igual también. Sí. ¿A quién le dedicaste a triunfo? A toda mi familia que vino. A celebrar. A celebrar mi partido. Bueno. ¿Listo? Felicidades. ¿Y vos? Yo también jugué partidos difíciles. Solo yo lo le damos. Y de hereditar a mi familia. Bueno. Listo. Felicidades. Los vicecampeones recibieron sus medallas. Cada uno. Primero fue Jonathan Martínez de Semod. Le siguió Tiago Jiménez. Luego le tocó a Juan Arzamendia. Johan Arguello. También recibió su medalla. El portero Isade Acuña. Luego le tocó Tiago Jiménez. Andrés Verón. De todos los chicos de Semod recibieron cada uno sus medallas. Luego le tocó al campeón. Primero en pasar fue David Riveros de Deporte Total. Luego le tocó a Dilan Recalde. Otro en recibir fue Iker Robles. El portero Dael Espírula. Luego le tocó al 10. Jonathan Villagra. El arquerito Dilan Cárdenas. Luego pasó Miguel Ferreira. También recibió Iker Ramírez. Fabricio Núñez. Luego Brunito Olmedo. Y el goleador de este torneo fue el chico Bruno Olmedo de Deporte Total. El arquero menos vencido fue Dilan Cárdenas. Posterior, el vicecampeón recibió su trofeo. Bozando así, juntamente con el profe Richard Gamarra. Luego entregó el trofeo al flamante campeón. Al equipo de Deporte Total, quien fue el ganador de la categoría Sub-6. La disputa de la categoría Sub-11. Los dos mejores equipos quedaron en la final. Deporte Total de Presidente Franco y el equipo de San Miguel. Del centro entrenamiento Manuel Ortiz Guerrero. Semoz Fuxale. Quien fue el primero que armó la contra junto a Amado Molinas. Este intenta, pero le sale en la marca y recupera Jonathan Benítez. Quien perfila el disparo y anota de esta manera el 1-0 transitorio del equipo de Semoz. En otra pelota, recuperación de Isaías Ramírez. En cara, maniobrando bien ese balón. Para luego desprender el zapatazo. Y de esta manera convierte el 2-0 del equipo de Semoz. Deporte llega con un disparo que el portero pudo contener. Otra vez el Tigre Franqueño. Vuelve a generar un tiro libre. Con Lucas dispara y pega por la barrera. Y de esta manera en cara Ronald Coronel. Quien se anima a transportar ese balón. Para colocar en uno de los palos. Y anotar el tercero de la cosecha del equipo de Semoz Fuxale. Deporte Total sale con su portero lanzando arriba ese balón. Donde Isaías despeja. Esa redonda, pero cae en los pies de Douglas del Valle. Para convertir un golazo para el descuento del equipo de Deporte Total. Para el 1-3 del escorre. Semoz fue arriba. Y vanando bien la jugada. Junto a Prieto que se asocia con Jonathan. Este cruza para Isaías Ramírez. Y concreta el cuarto gol del centro de entrenamiento Manuel Ortiz Guerrero. Volvió en momento a aparecer con su goleador. Isaías Ramírez quita el potente disparo. Y anota de esta manera el quinto gol de Semoz Fuxale. Deporte. Hago tiempo para poder descontar junto a Douglas. Y finalizando de esta manera el compromiso de juego. Con la gran goleada del equipo de Semoz y la consagración en esta categoría Sub-11. Bueno, Rona, muchas felicidades por la consagración del equipo. Sí, gracias. Bueno, partido que los primeros minutos nos están encontrando, pero después encontraron los espacios para ganar los goles. Sí. Bueno, ¿me tiró un gol? Sí, me tiró un gol. ¿A quién le dedico? Le dedico a toda mi familia y en especial a mi abuelo. Listo, felicidades. ¿Vos tu nombre? Yo, Mateo. Bueno, Mateo, gran partido. Sí. Estaba complicado los primeros minutos, pero después no encontraron los espacios para ganar los goles. Sí. Bueno, ¿a quién le dedicaste? A toda mi familia, a especial a Mateo y a mi mamá. Listo, felicidades. ¿Vos tu nombre? Miguel Ángel Pétalo Lanzo. Bueno, ¿lo que fue este partido? Bien. Bueno, gran partido los muchachos, ¿verdad? Sí, una victoria. Bueno, ¿a quién le dedicaste a ti? A toda mi familia, primeramente a Dios y después a toda mi familia. Listo, felicidades. ¿Qué han avisado? ¿Aníba, Issa? Bueno, Issa, doble consagración. ¿Estás contento, seguro, por el buen desempeño del equipo? Sí. Un partido muy difícil otra vez, pero conseguimos la victoria. Bueno, como me metiste el primer gol y después te animaste más y no te hace más. ¿Cuántos goles? Tres. ¿A quién le dedicaste? A toda mi familia, especialmente a mi tía, Aníba. Listo. Los vicecampeones recibieron sus medallas. Elías Franco fue el primero. Luego el portero Bruno Jiménez recibió su medalla correspondiente. Posterior fue Oliver Galeano. Le tocó luego a Douglas del Valle. Gustavo Jiménez. Luego pasó para recibir Jonas Jara. Alan Espínola. También recibió Gustavo Zamaniego. Y el goleador Brian Yesa. Posterior, los campeones recibieron sus medallas. El primero fue el portero Sergio Ledesma. El segundo fue Jonathan Benítez. Posterior fue Amado Molinas. Anderson Ferreira. También llevó la medalla Jonathan Benítez. Luego Miguel Prieto. Ronald Coronel. Isaías Ramírez. Y el goleador del torneo fue Brian Yesa de Deporte Total. El arquero menos vencido fue Sergio Armando Ledesma de Semó Fuxal. Los vicecampeones recibieron su trofeo posando con los chicos para la foto de recuerdo. Y los flamantes campeones fueron del equipo del centro de entrenamiento Manuel Ortiz Herrero de Semó Fuxal. Y les también cosecharon triunfos y títulos en la categoría SU-13, donde ganaron 2 a 0 a Nacional al alzarse con el título. Y también en la categoría SU-14, donde fueron los ganadores y campeones de esta categoría. En la final ganó 2 a 1 a Franquito. ¡Dale campeón!